¿Cómo se siente después de la gira? Bueno, tranquilo, alegre, pero por lo menos anduvimos haciendo la diligencia y ya venimos. Gracias a Dios que venimos y aquí estamos con bien. Quiero que le mande un saludo a Don Ricardo. Salude Don Ricardo. Y a su esposa Graciela. A su esposa Graciela también. Yo les voy a dejar en este corto video algo que ellos les mandaron. Gracias, gracias. Les agradezco con todo cariño lo que ellos hacen por uno. ¿Verdad? Mejía, yo creo que me siento más rendido yo que ustedes. Así, como no. Qué vergüenza. Estamos aquí en las... Aquí estamos. Donde llega el transporte. Sí, aquí. Nos refrescamos un poquito. Les dejo grabado un poquito por aquí. Sí. Y le vamos a dejar ver en este video a Don Mejía un regalo que le enviaron. Lo que venimos hablando anteriormente. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Muy contento de que me acompañó. Gracias, Dios. Ya estamos. El viejito dueño de todo este cantón. De aquellos, de aquellos volados. Así se dice. ¿Verdad? Así es. Vamos a caminar un poquito más, Mejía. Más adelante le vamos a hacer ver. Está bien, ya está. ¿El regalo? Sí, con todo gusto. Hasta acá abajo se llega. ¿Sí? Así es. Sí. Ahí está la nave. ¿Crees que la maneja, Mejía? Ajá. Ajá. Sí. ¿Crees que maneja ese volado? No, no. Es que no puede andar el que ande en bicicleta a manejar. Ajá. El que no, no. ¿Nunca andó en bicicleta? Sí. No, no. ¿Sólo a caballo? Ajá. Ajá. Mejía. No, es que no se sentía muy bien de salud hoy, Pa? Sí, sí. Algo molesto y andado, pero cumpliendo lo que yo he prometido. Ahí está, Mejía. Así es. Es admirable. Haciendo el arresto. Así es. Y entonces, como en toda mi valentía, pues ya voy de mejor. ¿Verdad? Primeramente, Dios. Sí. Y que nos vamos a volver a echar otra forma de vuelta. Claro, claro, claro que ve. Claro. ¿Qué tal le pareció el viaje, Mejía? Está bueno, está bonito. ¿Ah? Está bonito. Hamos andado haciendo la diligencia. Y gracias a Dios ya vinimos. Ya me vino a dejar aquí, pues. Primeramente, Dios, vamos a seguir. ¿Está? Sí. Ya yo me amejoré un poquito más. Sí. Ahí estamos. Pues hemos llegado al lugar donde Don Martín tiene que comenzar su caminata. Lástima, ¿no? Sí. No haber acceso a llegar allá. Sí. Por lo menos en la moto, ¿eh? Sí. Así es, sí. Sí. Y para allá es que tiene que salir él. Sí. A pie. Sí. 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 Tienes que relajarse un ratito. Sí. 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 A caminar. como se le dijo la como se llamaba la novia como se llamaba la novia la cletona como ellos habían tres entonces la muchacha más vieja quedaba en medio y ya no tenían valor de llegar porque estaba la más vieja de las tres ya tenían novios pero como había tres muchachos no quería falta uno la más vieja debe tener respeto la más vieja entonces me invitaron y yo como me la llevaba de machito lo bonito que la muchacha cuando me digo que yo se me apartó y me atendió y me esperó que yo me explicara con ella yo la saludé y que a lo que perdonar que yo iba a enamorarla que me caiba bien y por ahí me voy y me va poniendo cuidado le caigo bien pues si le dije a ver y si me voy cuando usted me llevo y le decía la cletona porque era doble doble de buen porte y seguro yo chaparro pero ya tenía valor yo lo que sí que yo siempre como les repito yo siempre he sido alcanzativo en el sentido yo no sé leer pero la cabeza mía es grande entonces yo me lo explicaba a la muchacha entonces se para ella tendría valor de llevarme porque yo decía que se fuera conmigo y tenía valor de llevárselo o no ay pues porque no pues y ya me sentía algo josquito lo que estaba llevando y entonces y me decía tiene tanta idea que si le decía contable que usted se vaya conmigo y para él me lo iba yo entonces me dice mire sabe que le digo que es bien es bien explicado que es bien educado nunca me han enamorado así de esa forma nunca me han enamorado se lo explicó bien usted y pues ya que dice que los novios que tenía no le decían para qué ni poco me podían hacer no le explicaban si la querían que se acuerda o casada nada no sólo que la querían que no sé qué y yo conmigo no yo le dije que si iba conmigo yo me la llevaba usted fue claro que claro pues él puede hacer la senda mujer esa era chola pero ella fue la que le dijo a su mamá ese güiro le dijo si es inteligente bien hablado bien hablado cómo es que hace y yo lo puse a la escuela no pero mire bien hablado el chipote lástima lástima lo bonito que yo pues yo no tenía miedo para llegar y los babos los demás los demás los demás tenía miedo pues sí porque estaba con las otras dos hermanos y entonces me voy yo de gallo pues yo llegué a enamorado y me gustaron los labiosito que es tiene lástima le digo y usted le va a ir la vez yo donde ella me atendió si es que agarra gallo uno donde la mujer empieza ya a atender lo que nos está explicando y la respuesta y en la respuesta no me reprochaba no lo reprochaba no solo me decía que lástima que está así fuerte ajá en condiciones la idea de hoy era llegar a su casa verdad para que doña Chabrito también veniera con nosotros pero como pues el invierno y nos agarró un poquito la tarde no voy a poder llegar hasta su casa pero yo quiero cumplir con lo que me comprometí no, está bien verdad allá desde Estados Unidos nos mandó don Ricardo este regalito para usted gracias son 50 dólares a cierto Ricardo que aquí le voy a entregar a don Martín los 50 dólares que usted le envía verdad sí, gracias ajá veanlo don Martín aquí yo voy a compartir con la Chabelita ajá mi esposa mi sacaduno eso hay que compartir con ella ¿verdad? así es gracias don don ¿cómo se llama? Ricardo don Ricardo que los manda la ayuda a nosotros sí gracias y ahí yo lo voy a tener alentadito primero Dios que sí don Martín claro así es véanlo sí la gente que comparte con alegría con voluntad es bendecida aquí está 50 dólares hay aquí está gracias don Ricardo por la habilidad que tiene ajá a su esposa Isabel a Nia Graciela también le mandamos saluditos también gracias que se tienen bondad para nosotros sí pobrecito va pero siempre estamos estamos trabajando se alegra cuando lo vamos a regalir no como no Dios guardia aquí está dura la vida sí y ya yo así como estoy pues ya ya estáis jodido sí así es pero todavía lo haciende el ánimo sí lo bonito a medida que pese a su sí edad ¿verdad? así es trata la manera de trabajar y es admirable sí así es yo contento de que él me acompaña también para grabar videos sí este bueno ya nos hicimos muy buenos amigos así es sí hasta voy a acompañar a don Jeremías hasta cuando yo tenga vida porque no me gusta que ande el solito siempre ya conmigo ya es otro ambiente ya andamos juntos y los hemos llevado bien lo quiero como hermano gracias don Martín así es igualmente gracias don Martín vale vale le agradezco mucho por su está bueno por esa voluntad que tiene de acercarse también donde yo pueda sí a ver a mis viejitos ya no está extrañando ni a Chabelita ya mi oye voy despedido y hasta algo abatida porque como ya está y ella le dijo mira si vos la hora que salgamos yo no le pongo hora porque vamos lejos y los atrasamos espero que yo voy a invocar así le digo yo entonces va así que pero ya es toda ya hasta ahora está desesperada ya como no como no si está bueno don Martín tomen sus cositas contento de haber estado en otra jornadita más con don Martín el campesino del pueblo del pueblo el indio del campo hasta un trasmayo para comer simbolita a ver que tal sale mi hija mi amigo lo regaló por allá lo voy a ir a poner allá ojalá que funcione si verdad así que un saludito nuevamente a don Ricardo y a su esposa Nia Graciel a todos sus hijos allá en Estados Unidos gracias por compartir una ayuda muy valiosa aquí para don Martín Mejía 50 dólares ayudan de mucho aquí contentísimo así es que llegamos hasta aquí si Dios permite nos miramos al ratito estamos don Martín vaya muchas gracias saludos a las personas que nos ven por aquí